Música Listo, ya esta grabando Adihara Listo pues Entonces lo que usted me decía era Que era lo que me decía con el El master Con el master, si Si, bueno una vez tus CTL 1000 RPM Tu lo que haces es que verificas tus Indicadores, tienes PURE, presión y temperatura De CIT en verde, el vacuum en verde Y amperímetro en 0 ¿Donde esta el vacuum? Mirad ok ¿Donde del mouse? Este vacuum Ok, esta en verde, bueno esta abajo Del verde, no esta en el En la mitad, no importa No, ahorita cuando comencemos El motor comienza a funcionar mas Se sube en verde Pero saben parámetros El amperímetro tambien esta en 0 El amperímetro basicamente Indica aqui la cantidad de energia Que esta surgiendo del alternador a la bateria Si? Tu lo veias positivo Porque esta indicando que esta cargando la bateria Después de que se carga Se tiene que bajar a 0 Vale? Tu haces una prueba aqui de alternador Tu apagas aqui El alternador Y si ves que no tiene ninguna indicacion ahi Comienza a bajar Casi Tu lo subes Y mantiene Certo Ok ¿Viste? Perfecto, si tuvieras una indicacion por debajo Quiere decir que la bateria se esta descargando Y al alternador no le esta mandando suficiente energia Vale? Estilo como el carro Exactamente Sabes que es el vacuum Para que te sirve el vacuum? Para Es una valvula basicamente para que los sistemas de giroscopios y eso Funcionen Porque como eso funciona a medida que tu asciendes por presion Se expanden y se retraen Entonces esa valvula Hace ese juego Listo? En verde Listo, perfecto La bionica Porque se prende despues del incendio Porque puede haber un corto y tu puede joder la bionica Listo? Entonces Seguimos con las sharing El PM Listo Bien Ehm Máximo Well Ahí pues un pequeño briefing que te dice velocidades y trazar Con los cracks Siguiente pagina Ehm Esto lo dimos Esta parte de la checklist Engine start Fue lo que hicimos ahora Si Flats retract Puedes retraer los cracks ya Ya Navigation lights Hump Micon That's enough El Ionix on Radios on Ahora si Perfecto Transponder 1200 Si no se supo que hace radio Ya se que lo conoces verdad? Esta vez no lo voy a hacer ni va Me llamo a los signos plan Vale Perfecto Bueno el primer plan de vuelo ya sabe Listo Una cosita antes de Por ejemplo que aquí viene esta shilling no especifica Pero en la vía real también te dice los circuitos baits Estos De aquí Si En este caso por ejemplo Hay unos que te salen en el avión de color negro y unos blancos Los blancos tienen que estar afuera y los negros tienen que estar adentro Es una manera de saber Si No en todos los aviones En este caso por ejemplo en ese caña son los blancos Por ejemplo pues tienen que estar todos adentro Porque son circuitos no? Los circuitos ahí son los fusiles En este caso Así que básicamente No para hacer el refrigerio Cuesiones de batería ahí Toda esa cuestión Funcionamiento De otros sistemas como por ejemplo de este de aquí Que funciona en algunos aviones electrónicamente Toda esa cuestión A mi mismo reloj Toda esa vaina Si? Sí Como los de una casa Si Listo Eh Seguimos Sigue leyendo la cheque No, eso es parte del Star Eso fue el Star, eso fue lo que hicimos del Star Seguimos aquí Before take off Silver Sandor Check and secure Puertas y ventanas cerradas Y bloqueas Si Perfecto, flight controls Ah bueno, ventanas no, las ventanas no están Cierra las Cierra las ventanas Si Espera un momento A ver que es que había bajado las revoluciones Las ventanas, ok Listo Yo pasé, me perdí Flight controls Flight control check Ese que es? El procedimiento normal, exacto, dale Pon los controles ahí, entonces Full ride Ok Bueno, full up primero Full up, voy con full up Full up No, full up Ahí estaba ya Ahí, full up, dale Entonces miras atrás No solamente te enfocas en que se muevan ahí Sino tú te pegas la mirada para atrás de que el elevador esté subiendo Listo? Ah, ok Full down Full ride Sube Sube La león del celado Full alert Perfecto Muy bien Flight control check Incorrect Bueno, sigue con la checklist Bueno, rudder Leales Eh, ah bueno Rudder Ahí están Mutual ride Full select El chifón No es lo mismo El full quantity En la cantidad Full control Flight corre Full instrument Check Aquí fuel instruments Si tú vas a poner board Vas a hacer con algún board Lo seteas Ok Esto de aquí también Puede venir más seteado Entonces tiene que estar Mirálo O sea, el El horizonte Tiene que estar Medio, medio Ahí está, ya Nivelado Perfecto Muy bien QNH QNH Eh, ¿de cuánto es? Me regala ahí el Sí, te lo voy a enseguida ¿Qué es? ¿My Delta qué? ¿Cierra aquí lo qué? Cierra aquí lo Eco Juliet 2973 Listo Perfecto Eh, listo Flight instrument Check and set Fuel quantity check Estamos con tal Mitchell reach Ya tú Tienes su máximo a ser bien Fuel select value check bug Nuevamente Y vamos Entonces con la prueba De magnetos ¿Listo? Ok Parking break set Sí, ya Set Listo Entonces va a hacer Va a setear 1800RPM Vale, vale, vale 1800 Primero 1800 Perfecto Una más Se falta una Ahí, ahí Perfecto Entonces Revisamos magnetos Aquí En la llave Sí Magneto derecho Primero No te baja más No te puede bajar más de 125 Cada línea de esa Representa 100 de De revoluciones ¿Listo? Es decir Ahí te baja casi 100 No te puede bajar más de 125 150 125 mínimo Perfecto Vuelves a Bob No Lo apagas Bob Recupera 1800 Perfecto Magneto izquierdo No te baja más de 100 Vuelves a Bob Perfecto Carbureiro Hitch Eso no tiene Carbureiro Hitch, ¿cierto? No, eso no tiene Carbureiro Hitch en este caso Lo que hace es que saca el Carbureiro Hitch y tiene que bajarla a 15 Y cuando lo apagas tiene que volver a subir Y lo último que haces aquí es que cortas la potencia total Ha ido Completamente No me puede apagar el motor ¿Mantiene? Sí, está prendido Perfecto Vuelves a Miller Pien Y hemos acabado con la prueba de magnetos El motor está funcionando correcto Ush ¿Y eso lo hacen en la vida real ustedes? Todo tal cual como te lo estoy diciendo Así Wow Ok Listo Engine Vacuum, Areometer Check El Vacuum que está en verde Ya lo chequeamos Trots, Idol, Miller Pien Set Radeon and Line Set Elevator Trim Set for Takeoff Lo tenemos 3 Flaps, 0 En este caso no vamos a utilizar Flaps Vamos a despegar así ¿No vamos a utilizar Flaps? No, no vamos a despegar así No hay necesidad O bueno, ah, espérate Vamos a 4, ¿cierto? Sí Si tú quieres Si tú quieres 10 Puedes hacerlo Sí, bótalo a 10 Perfecto Sin ningún problema Seguimos con La Takeoff Mi Flaps listo Mitchell Reed Ya, esto va a Takeoff Puedes tachiar A tu cabecera normal Ya, tú hiciste ¿Cuánto vas a contar De tiempo estimado En tantas millas y todo, ¿no? Sí, lo tengo en el Excel Ahorita ahí quieres lo miramos Perfecto No, padre Yo me perdí ¿En qué te perdiste? Terminé apurada Haciendo otra llegada normalizada No supone que Es que la repesa Milton, tú no le pones botas Ni nada al avión ¿Por qué? Las botas ni nada Se las pones al avión ¿Por qué son necesarias? No, son Lo único era que Lo otro sí pertenecía A los Flats ¿Las varitas? Sí Me parece que eso sí Pertenece a los Flats Y otras solapas Caer ahí Pero no hay problema Sí, es bueno que se las pongas ¿Se las ponga? Sí, porque creo que va a tener problemas Ahorita en vuelo Ahorita las colocó entonces Voy a decir La 0-4 Sale 0-3 Autorizado va a traer pista 0-4 Para que quede grabar el video Aquí podemos ver a la loca arango Con pelo Mirenla Y padre lo siento ¿Estás ahí, Adrián? No, el padre fue también No, ya fue Sí, ya fue Ah, pero no avisa Pero no avisa, mano ¿Por qué no se despiden? Los frenos Perfecto, frenos Listo Para el take-off Pero entonces me dijo Que le colocara ¿Qué fue lo que me dijo? Sí Ah, no, baila No puedo No, ya nada No importa Era así Se me va a decir Si sientes Baila rara en vuelo Necesito que usted me ayude Ahorita cuadrar Mientras salto la El rumbo y eso Y la altitud ¿No toca configurar eso antes? Rumbo de pista Creo que rumbo de pista 0-4 Heading, ¿no? 0-3-5, exacto Heading 0-4 No, el indicador de rumbo Tienes que configurarlo Ponerlo ahí Rumbo de pista 0-4 Exacto Ahí tiene 0-3-5 Uno más Un poquito más mil La siguiente línea Ahí Tiene 0-4 Perfecto No, ahí no es Espérese 0-3-0 0-35 0-40 0-45 0-50 55 Decento Ah, sí, sí 0-30 35 40 ¿Listo? Sí Perfecto Wimflats Listo, tienes 10 Michu Rich La mezcla rica Full Adentro Transponder 1200 Standby Modo altitude Ponlo ¿Dónde dijo el transponder? ¿Dónde sale ahí? Aquí No, 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 que donde dice en la lista no sale Ah, no, en la lista no Eso ya es cuestión aquí de Ok, entonces Transponder 1200, ¿listo? Sí Altitud, ¿cómo la...? ¿Qué va a salir con aeropuerto? Pues cuando estemos ya... Cuando lleguemos al primer punto, lo voy a sacar primero manual ¿Listo? ¿Listo? ¿Pero tú no la configuro? Sí, sí, sí Configura la de una vez 5500 Ahí, listo Ahí, listo Perfecto ¿Y lo mantengo presionado? No, ya Lo puedes dejarlo así ¿Así ya? Sí, en vuelo, después le pones a aeropuerto y con los de allá el up y el down, la vertical speed Más o menos a 500 en ascenso, ¿vale? Listo 50 en ascenso Eh, perfecto Luces, dice 55 nudos para listo, va a despedir más o menos a 60 entre 60 y 75 Ok Luces Ya Perfecto Klein speed 70-80 nudos, wind flash retract, ya tienes 10 En road climb Ya eso lo vamos a ver allá Sí Distante Puede cerrar ahí El procedimiento de despliega ha sido el siguiente ¿Tienes parking brakes? Sí Perfecto ¿No quieres hacer un board o algo de referencia con el aeropuerto de aquí? ¿Que salgas por algún radial o algo? No, todavía no Hagamos lo normal así Después hacemos ese capítulo de radio navegación con board Perfecto, no hay problema Pues será la visita, chequeo aquí un momento si quieres La puedes dejar ahí como guste Eh Te dejaron una pregunta Dívalo Me prendió una indicador que dice low fuel R Que la derecha, bajo combustible M a la derecha Listo entonces, eh, cronómetro también Tienes parking brake set, sí Crono, ya tú tienes tus datos de distancia minutos y todo, listo Sí, entonces entonces Eso sí pasa que nada yo Ya eso sí te lo dejó Perfecto Perfecto ¿Lo arranco cuando es de ya? ¿Tienes el parking brake listo? Sí Parking brake set Va a poner full power cuando tengas 2000 RPM Sueltas el parking brake y pones crono, listo? Ok Entonces full power cuando tengas 2000 RPM Listo, parking brake release Full, full Full, full, full o puedes empezar a tringar para que le sueltes presión a los controles entonces más o menos entre 500 pies por minuto un bombo de salida ya lo tienes, que es 07 no, no lo colocé, ¿me lo puedes colocar ahí? a ver si no te muevo oscuro parece que este bus es de la derecha nincón hay que hacerle no, no lo sacamos ¿chó? 07 no, no nada todo todo Arco blanco, está dentro del arco blanco Si quieres ahorrar lo puedes llevar con Aeropilot, si lo deseas Si, pero el trim no toca empezar a jugar con el trim Suelta la presión para que la mantenga el nivel, para que puedas colocar el Aeropilot No, es que si lo suelto se me va hacia arriba Ah no, pues trimea, dale el trim para adelante Deja ver si yo estoy ahí, exacto No, ya no se mueve loca con el trim Si dale, trimea para que veas por su expresión A ver una pregunta, yo como pago el avión, le corto la palanca roja y ya o que? Tu metes el tross a fondo así un poco y le cortas la mezcla de una vez Inmediatamente cuando cortas la mezcla, sacas el tross también Y la llavecita que hago, los bots y eso? Después de que cortas la mezcla y eso, ya el motor está completamente arrojado Ya lo ha pasado Listo, ahí ya puedo colocarlo en Autopilot? Ya, listo Si Ya lo llaneró Entonces Autopilot Y que le digo? Vertical de 500 Dale en Up Altitude, le das Altitude Ok Dale Add ¿Me voy que? Altitude Ya Y vertical? Es por un minuto, le das en Up, 500 pies Ok Y le digo que? Heading Para que vuelves con Heading Y ahí ya vertical lo coge ella solita? Ya Ahí ya está, 500 pies Ok, entonces según esto, dice que... ¿Cuánto tiempo fue? 2 minutos con 25 Uy, marita, ¿nos pasamos? Tienes 0-3 0-3-27 y decía que... 2-25 Ya va llegando a Bucaramanga Tienes referencia ahí Me toca girar, no? Supuestamente eso es un... Sí, girando Mírelo, el agua acá, mírelo Es este Sí, sí Perfecto Entonces giremos... ¿Cuánto es? 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 Ay, ¿qué pasa? Menos... 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 Ah bueno, ahí te lo muestro 0-7-5 Acá dice que son... ¿Puedo hacer acá? Crono Y... Voy a empezar... ¿Cuántos minutos? 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 Entonces aquí en Word lo que hace 6 mil ton es... Eh... Bueno, en ascenso, ¿qué velocidad llevas? Todavía... ¿Aquí no hay Fax ahí? 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 Cuando salgas del arco blanco... 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 0-7-5 Cuando salgas de él... Retiras Fax... Normalmente que eso es cuando llega el crucero... Prácticamente sí... Y le damos a... 3 mil... ¿A los dos mil... ¿A los dos mil como? A los dos mil... A los dos mil... Si... Dale un zoom ahí a donde está el... 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 Para que tú le hagas algo ahí... Bueno... Se dice que... Te dice... Si ves en la parte azul... Que te dice 110... Si... Te dice que por debajo de 110... Si ya ves en el Fax 10... ¿Listo? Por debajo de 110... Ya... Tú puedes poner Fax 10... ¿Vale? Bueno muchacho... Hablamos... Listo... Ahí puedo... Descansé... Dale lo mismo... Si... Hablamos... Hablamos... Bueno... Hablamos... Pero no... Ahí dice que 110... ¿Y qué pasa? ¿Cuando le hagas 110... ¿Qué? No, no, no... O sea que... Te dice que... Que con 110 nudos... Ya debes de colocar... Fax 10... Si... Que no necesariamente... Tienes que entrar en arco blanco... Para empezar a bajar Fax... Sino que a partir de 110 para abajo... Ya tienes que llevar Fax 10... Ah... Ok... Pero no estamos subiendo lo que dijimos... 80... No... No... Va a tener que bajar... Vértiga al espíritu... 300... Aproximadamente... Y... ¿A cuánto? 300... Por ahí... Si... Esto de momento también un poco... Entonces revisas aquí... Por ejemplo... Te doy cuenta de la temperatura... Como que está medio arriba... Es que sigue en arco verde... Pero... Esa... Algo alta... Si... 200... Exacto... El crecimiento para eso... Es bajar nariz... Y mezclar rica... ¿Bajar la mezcla? Eh... No... Te digo yo... O sea... Mezcla rica... Y bajar nariz... Para enfiar el motor un poco... Pero acá hay otro factor... Si estás de cuenta... En el fuel flow... Los galones por hora... Es bueno que lo mantienes en arco verde también... Así que... Puedes recortar mezcla... Para que... Alcance máximo hacia aquí... Bien... Y te bajar... Si... Y... Mira aquí el fuel flow... ¿Cómo va? Arco verde... Si está bajando... Si lo ve... Exacto... Ahí está el arco verde ya... El arco verde... Ahí te da la seguridad... En rango... De consumo de combustión... A poco que hay... Ahí... ¿Qué te dice? El cálculo... El cálculo... El cálculo... Arco verde todavía... No hay problema... Máquina en verde... Amperimetro en cero... No es perfecto... Ok... Llegamos... Vamos para 4000 ya... Y las revoluciones sim... Subieron a... A 100... Excelente... Estamos haciendo... Intercambio de conocimiento... En las ruedas... Con cero... Si... Jeje... En tal cual... Te lo he explicado... Si se hace en la vía real... No... Es... Severo... En la vía real... También... En el compas... Se... 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 Configura... Cada... Aproximadamente... 15 minutos... En valorista... Cada 15 minutos...? Sí... Cada 15 minutos... Especialmente... Después de... Virajes... Unos revistas... que estés indicando en el compás, en este caso por ejemplo tú llevas, tiene 0.55 de aproximadamente, ya me delante, no miento, aquí tiene 0.055, ¿sí? Ok, pero el compás ya dice, el PIB ya dice 0.75. Sí, 0.75, entonces, corrígelo. ¿A cuánto? ¿Al rumbo que lleva? Sí, ¿al rumbo que lleva el compás? O sea, el compás lleva 0.75, entonces el Heading... Ah, no, ahí está. El compás lleva 0.65 aproximadamente. No, no sé. El compás es el de arriba, ese es el indicador de arriba, el compás es el de arriba. El Heading es este, ¿no? Este es el Heading. ¿Y este? Pero regresa al compás que rumbo lleva. 0.31 0.61 0.71 0.71 Listo. Entonces... ¿Qué llevas acá? 0.75 0.75 ¿Qué hago? Lo corriges a 0.71 Aquí. Le dalo a 0.71 Entonces, corriges a 0.75, volando. Pero ahí, ¿cuánto llevo? 0.60 Ahí va el 70. Ahí va el 0.70, sí. ¿Cómo está ahí? Tienes que ponerlo, tienes que ponerlo con el compás. Si el compás lleva 0.71, ¿cuánto te dice el compás? Ahora cambio. ¿0.76? Sí. ¿Y abajo qué te dice? ¿0? 0.76 Acá, 0.75. Pasa perfecto. Déjalo ahí, no hay problema. Listo. Acá son prácticamente mínimos. Seis, siete minutos. Ya casi, miren. Perfecto. Puedes pasar el siete. Pasamos a 0.99. 0.99 Supuestamente aquí tendríamos que ver qué era. Eh... Creo que es eso que te mató en internet. Ah, muestre. Según esto, esa llamada era... Pues esto yo lo puse aquí. El llamada aquí era el porvenir. El porvenir. Carretera, intercepción. Para sus embalaciones. Un rombo, ¿no? Carretera. No, 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 carretera. Vamos. Vamos a ver. Siete minutos. Puedes hacer el 0.99, ¿cierto? Si. Puedes hacer el 0.99, ¿cierto? A pesar de que no fui a mis plan de vuelo así. Eh... ¿Cuántos minutos tienes? ¿Qué qué? ¿Cuántos minutos tienes? Ah, espera ya. No reseteé. Bueno, voy un minuto. Vale, voy un minuto acá. ¿Dos minutos? Uno, uno, uno. ¿Se acuerda que era en 0.7? Sí. Entonces lo reseteé y lo arrancó. Listo. O sea, llevaríamos un minuto. Dice que esos de aquí son... 8 minutos. O sea, cuando llegué a 7. Vale. Ahí ya estamos en nivel crucero. Entonces deberíamos estar a 100, ¿no? Ya casi llegamos. Son 5.500, ¿no? Sí, por eso. Ya casi. Inmediatamente ahorita entonces vuelas uno a uno, cinco nudos y... Flat Street Track. Sí, por eso. Pero ahí supuestamente no tendrías que subir a 1.1.5. ¿A 1.1? Sí. Vale. ¿Qué? 1.1.5 no es. La velocidad. Sí. Con los niveles, sí. Ahí llegó. ¿Hay niveles? Ponle altito. Ponle altito. ¿Pongo qué? No, no niveles para que niveles. No pase más. ¿Qué le hago? Altito. En el aeropilot. Dale altito. Sí, ya. 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 Y ahí nivela... Puedes retirar flash. Flash up. Perfecto. ¿Listo? Uh-huh. Ya, ahí subió velocidad ya. Si tuvieras el GPS, puedes setear también tu SIN directo. Si quieres. No, no, no. Pero la idea es... Así. Ahí llegó a 100 nudos nada más. ¿No es a 110? 100... Estimamos una ground speed de... ¿Cuánto te dije? Era como ciento y pico. Ahí va subiendo. Ah, sí. Ahí está subiendo. 115 de... Sí, eran 105 de ground speed y 110 de ground speed. A o menos. Aquí se ve a 115. Lo mantienes. Si se te va pasando, pues... Debajo. Exactamente. Mantienes tu velocidad. El fuel flow también, por la altitud, lo puedes seguir bajando. La cortas más mezcla, para que tengas un arco verbo. ¿Debaja mezcla? Sí. Si. El fuel flow te baje. Más. Lo puedes bajar más y más, si quieres. Ahí, más o menos. Lo puedes mantener ahí. Exacto. Listo. Ahí vamos una de 108 nudos. Perfecto. Esa es la TAS, ¿no? 809 de TAS. Ajá. Y... Bueno, y el ground speed, acá como la puedo mirar. No. En el anemómetro no te aparece. En ese no me da la ground, ¿cierto? Aquí solo me da la TAS. La TAS es contra el viento. La Trailer speed. Ajá. El campo relacional de la superficie. Listo. Ahí vamos a 110 ya. Perfecto. Entonces dijimos que son 7 minuticos acá. Para luego girar a 069. 069. Y me salió low fuel. No. No hay problema, tranquilo. La verdad te queda. 5 en cada lado. Queda aproximadamente 10 galones, sí. No hay problema. Relaja. Si quieres cortar un poco más de mezcla. Lo puedes hacer. Corta, 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 corta. Ahí, incluso si hay. Podés mantener. O sea, para que quede en el centro del fuel flow. Ajá. Entonces, en todo el vuelo vas verificando también tus gates. Echán, perímetro en cero, presión, temperatura en arcoverde. ¿Todo listo? Sí, señor. Perfecto. Ah, mira ya el río. Uy, marica. Será que la represa es por allá? Sí, pero vamos a ir ahorita a la represa. Ah, ahorita giramos esa represa, ¿no? Sí, claro. Salimos es de acá del porvenir a Santa María. No, de acá supuestamente. Nosotros ya estamos en Santa María. Aquí iríamos para Santa María la represa. Sí. Y la renta. La renta 069. Sí. Vamos a un ladito. Se vea. Según tu llegato vas a llegar paralelo a la pista. Entonces el procedimiento indica que tú te estableces a la altura del platón de tráfico que normalmente es 1500 pies sobre la superficie del terreno o la elevación del aeropuerto. O sea, la elevación de este aeropuerto es, ya le digo de cuánto es. A ver, aeródromo, aeródromo, todo, 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 todo. Pucha. Minutina. Enquipida. Distancia, luces. Vamos hasta el comienzo. Elevación 1189 metros. A 3900 pies. 3900 pies. Más 1500, tú tendrías que incorporarte a 5400 pies. en el patrón con 45 grados en downwind que es tramo con el viento si sabes cual es downwind si, tramo con el viento izquierda, para pista 35 o sea paralelo hacia tu vas a ponerte paralelo a la pista hacia la derecha, un viraje a la derecha te pones paralelo para entrar en base y final pista 35 6 minutos con 30 acuérdate que tenías un minuto de más pero eran en total 8 ah perfecto entonces en 7 viras a 0.69 0.69 ¿están girando yo o qué? si, mira ahora puedes hacer ¿cuánto? 0.69 listo y acá reseteo ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? dice que 0.69 son solamente 3 minutos posterior a eso entonces va a girar 0.98 y ahí estimamos y ahí estimamos Bucaramanga entonces listo ahí ya entramos a visual si te dice que 5.400 en el patrón pero pasando el cerro ya te puedes ir descendiendo se me está yendo mira Bucaramanga ahí en el GPS si lo ves si lo ves prácticamente es eso ahorita 0.98 no llegamos con mire la pista como es no estamos llegando no vas a llegar paralelo no 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 importa no tiene que ser exacto vas a llegar paralelo mira nada más 3 minutos aquí y vira 0.98 y te vas a incorporar casi paralelo a la pista si no pues coges el downwind completo porque o sea no es que tú tienes que llegar exactamente así es una ayuda para llegar luego visual exactamente pero plan de Bucaramanga no es que tú lo tienes que hacer exacto así sino si tienes que llegar a tu destino porque tú llevas rumbo tú flotas una ruta y todo pero no necesariamente tienes que llegar justo así para eso está el GPS también es un recurso más de vuelos entonces que tu aeropuerto está ahí y digite el cruce lo puedes hacer ahora completa los 2 minutos y vira 0.98 ahora puedes estar virando ya si deseas este es el 1.98 cualquier recurso que tú tengas en cabina board gps lo que tú tengas de recurso tú lo puedes utilizar acá tengo que bajar puedes empezar descenso ya visual suave ahí 5.400 a 5.000 te puede establecer y entras en down cuando tengas el aeropuerto vas a entrar en down ¿y para que descienda que le doy el down el vertical vertical para abajo sí en down tienes que establecer primero tu altitud ¿a cuánto vas a desciender? a 5.000 ¿no? sí es a 4.500 si quieres ya ¿a 4.500? sale 75.000 ok y hay 145 a la derecha todavía no no tiene visual de tu aeropuerto todavía ¿cierto? sí, sí, sí ahí está si lo tiene visual ya perfecto mirenlo allá mirenlo allá mirenlo ahí pues perfecto entonces ahora si vas a entrar en 45 grados a la derecha métete entramos con el viento izquierdo el down o si fueras a hacer un patrón de tráfico normal entonces 45 grados sí ahí tienes casi 90 ¿no? no no ah sí mentiras mira un poquito menos un poquitito menos ahí ahí y el aeropuerto lo veo allá perfecto no lo pierdo de irse ya tú tienes aeropuerto ahí listo telquilo 9353 trabajo con el viento izquierdo pista 35 notifique básica izquierda recibido notificaremos básico izquierdo para el telquilo 190 de ajustando la muestra porque hace un descenso entonces cuando vaya un descenso la muestra ¿por qué? tienes que enriquecerla porque ya la densidad cambia el aire es más pescado pero tengo que mantener el fuel flow sí manteniendo el arco verde sin embargo eso le iba a decir el mismo estará indicando el tel está muy bajo es que se está quedando corto también pero ahí se mantiene no pues ahí se mantiene ahí se mantiene ahí se mantiene ahí eso es perfecto listo revisar todo el aeropuerto ¿cuánto es la elevación del aeropuerto? ¿qué es la elevación del aeropuerto? ¿qué es la elevación del aeropuerto? 3100 es algo así a 5400 estaba bien el traffic park 3900 o sea a 5400 pero estaba en 5.000 estás perfecto mi problema estate así y en ese caso yo lo podría coger ya manual si tú lo deseas no pero ahí mandé el agua el giro allí pero yo estoy en 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 base sí con el viento la tecla alargada alargada un poquito si tú quieres si mire era 5500 5.000 5.400 no se está yendo se está yendo ahí estás en 4.600 ya no sí por eso estaba yendo yo lo sentí que estaba cayendo sí no pues está cayendo cogelo manual no me está cogiendo pero no me coge y produce velocidad sí acuérdate que tenías que colocarle altitud para que lo mantuviera eso fue lo que pasó que no lo tenía el altitud está en 4.500 un poquito bajito pero me importa ahí está subiendo ahí está subiendo ahí está subiendo ya a ver cuando estás con respecto a la pista reúse tu velocidad ¿a cuánto? la aproximación también 70-80 no aproximadamente puedes irte ya en 100 núcleos y flats en 10 mira tu fuel flow como está super bajo bajo toca darle mezcla exacto mezcla exactamente ahí muy bien flats 10 y lo mantienes ahí entre 100 y 80 núcleos yo creo que puedes empezar básica ahora si quieres yo creo que todavía no estoy en pero el momento que quiero ver es a cuánto estoy no sé está cayendo es que está cayendo no está subiendo dale al app ajá mantén tu velocidad pero toca darle mezcla no mantén tu velocidad no mantén tu velocidad ya tú puedes iniciar básico si tú quieres ahora sí muestra el miro sí, ahora sí entonces ¿dónde está el hidden? ¿dónde está el hidden? 90 grados 90, 90, 90, 90, 90, 90 lo puedes girar a 90 de una exacta ahí más o menos sí ahí ahí lo puedes dejar el mío te lo indica ahí las líneas rojas que tiene está a 90 grados ahí te lo marca sí, sí, lo que no lo gire todo de una entonces ahí tranquilo ta 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 a la vista autorizado básico pista 3.5 y te clica en final básico 3.5 y te clica en final 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 ta 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 3.5 ahora sí, mire, ¿se lo vea ya? sí sí yo creo que ya uno lo coge aquí en manual, sí, o qué? tú lo puedes coger manual ya yo lo hubiera cogido en downwind ya ¿sí? sí y a nosotros a los de nosotros no tienen aeropilot a nosotros nos toca ya manuel a muñeca como dicen aquí esto todo un vuelo entonces 3.900 es, ¿no? eh, sí 5.500 la el traffic para en pero ya tú estás en final ya tú tienes que ir descendiendo aviso ahí nada más prepárate para final para en final 3.5 excelente vuelo, Milton ¿qué te parece? no, esta vaina es súper bacana sacamos correcciones y todo, ¿viste? con heavy y todo y lo hiciste tal cual real lo hiciste súper bien te puedes ir incorporando ahí suavecito a final es que no alcanzo a ver desde acá no tiene que ser exacto, Milton no tiene que ser al pie de la letra, no tú lo vas metiendo cuando tú consideres porque ya tú estás visual creo que ahí voy a girar te preocupes entonces a la veo acá, listo, es perfecto el ángulo listo, ahora sí, de velocidad, metete en arco blanco está corto y mezcla rica, total ahora sí metete en arco blanco y puedes bajar un grado más de flaps ya voy muy bien listo listo, ahora entre 80 y 70 en approach se trata de frenos sobre la tensión le dices y vea entonces la fuente se pide pero no le dices y va a ingresar una caja entonces ahora mismo pasamos y va a ingresar Final, autorizado, autorizado, pisa 35. Autorizado, autorizado, pisa 35, del kilo, bla, bla, bla. Entre 60 y 80, ¿no? Sí. 70 preferiblemente para que mantengas. Ok. Ok. Esta es... Esta es una estocadita. O sea, con el joystick, ¿no es como el Airbus? Sí. ¿Y ahí voy cortando? Sí. Lo puedes ir cortando ahí. Y ahí ya empieza como a planear. Sí. Entonces, más cerquita, más cerquita, más cerquita, más cerquita, más cerquita, más cerquita. Ahí le puedes ir subiendo, 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 subiendo. Ahí le puedes ir cortando suavecito, listo. Aquí, grito. Ahí. Cortas completo, mantienes. Esperas el toque. Excelente, marica. Suavecito. 1A. Excelente, marica. Pisa los frenos. Puede frenar con pedal ahí, sí. Perfecto. Y subo flaps. Subo flaps. Mantiene su motor en 1000 RPM. Y carreteras. Pisa activa libre, abandonando por bravo, telkilo 198. Telkilo 4759, es integrado. Ruedes no sé qué bravo, aviación general. Mantenga la frecuencia. Recibido, rodamos, hotel, eh, bravo yo no sé qué, aviación, aviación general. Mantenga la frecuencia, hotel kiló, 4759. Si me estaban, era como empañando el vidrio. Yo abrí la ventana. Estoy cortándola ya. Acá hay un departamento, acá a esta izquierda. Quiero ver ahorita la repetición. Listo. Cortar tu circuito y a nadie. Entonces aquí, frenos. Parking reset. Avion it's off. Entonces, metes un acelerón así y cortas mezcla. ¿Acelero y corto mezcla? O sea, tú un acelerón lo metes así, bubón, y cortas mezcla de uno. Cortas mezcla. Ahí. Y sacas el trozo. ¿Para qué tienen que hacer eso? Eso es para evitar de que se queden residuos en las bujías y todas esas huevonas. Es como si lo limpian. Exactamente. Uy, nos faltó quitar todo esto. Ya apagas tu luz en normal ahí. Trats arriba, más cero. Y retiras tu ya. Listo, Milton. Y ya. Finish. Ahora sí, Arango, por favor, venga. Yo sé que iban seguros, pero... Eso. Pero les voy a decir algo. Pero les digo. Pucha, no. Ya. Pero entonces, Arango, larguese de mi avión. Quítense todos los... Los headsets. Los headsets. Hay una manera, no me acuerdo, pero era... ¿Dónde es que es? ¿Qué? Espere. Ya no se lo sabían. No se lo roben, no se lo roben. Esperen un momento. Aquí es. No, chan, chan. Ah, ya. Acá. Control shift, Arango. Control shift. Ay, puepucha, no me acuerdo. Esperen un momento. Esperen un momento. Esperen. 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 Esperen un momento. 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 Ya, tenía que ir al baño, control shift ahí a la vez que se saca el muñequito, ¿se acuerda? Ahora mismo que estás ahí en el Tailwind, si ves las antenas aquí en la V, en la parte de arriba, esas son las antenas del BOR, que forman la V así, esas son antenas del BOR, las que tienes allá adelante son de radio, tienes dos radios a bordo, estas que tienes aquí en el trim son de descarga estática. Ah, las dos, ah, tres de radio tienes, esas de radio también, tienes dos radios a bordo de salas y estas de radio también, estas de la V son las que forman el BOR y abajo tienes otra, ya que no sabes cuál es la de abajo, te falta una, un instrumento, si, eso que te sale, eso es otra antena, esa es la de la NDB, No, no sé, allá abajo, eso es todo, uff, si, listo, la cima no se agarraron los parámetros de principio y todo, ¿no? Voy a parar el vídeo, para la people, no creo que le va a servir el resto de este vídeo a más de uno, No importa, eso, pues ese chequeo no es tan complicado, es seguir el checklist de ahí y ya, no tiene complique, o sea, hay como rapidez, para que lo vean. El primero, el control shift 8, me parece. ¿Era este, no? Preply, 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 preply. Si, entonces hay como rapidez, lo que tienen que hacer, no, pero lo hacemos en otro vídeo, completo así, nada más de preply. Lógicamente, pues sí, lástima, ¿sabes qué?, porque no los instrumentos pasan, que es cada uno. Ah, bueno. Sí. Sí, sí, aguanto. Sí, ¿verdad? Es más, ¿tocas a cuál, toca hacer qué vídeo toca hacer? Lo único que, por ejemplo, si vamos a hacer con corrupciones y todo, va a tocar grabar una parte con el PyConfiller aquí. Mucha gente que no sabe plotear. Y yo también... Hay resto de gente que no sabe cómo plotear. Yo también... Entonces... Ah... Generalmente existe siempre sandbox. Que me lo pase. Sí. Y también lo puedes cortar. Normalmente también uno la mezcla, el fuel tank también lo pasa. Por seguridad. Y también eso te sirve principalmente para si tienes un fuego de motor. Sí, claro. Eso es lo que te va a cortar el paso directo. Sí. Pero corto... No sé. Cortas eso y le das al estar así y obviamente el motor no va a prender. Por seguridad. Pero dando al estar, tú quemas lo que queda ahí en el motor y se apaga el fuego. Mmm... Ja, ja, ja. Ah, qué chingo. Yo no me sabía de eso. Oye, pero tiene cara usted de instructor ahí. Venga, no me coloque las songlasas. Ah, qué caos. Esto de aquí adelante, Milton. Chéguate. Esto de aquí adelante abajo, eso es un filtro de aire. Eso ayuda a refrigerar el motor. Sí. El hueco. Eso es un filtro de aire. Eso ayuda a refrigerar el motor. Este. A ver. Esto. Eso ayuda a refrigerar el motor. Este. Este de acá. Sí. Un radiador prácticamente. El del frente o el del aire. Esa ahí me refrigera por medio de aire. Esa ahí no utiliza agua. Ok. Y lo que te digo. Ponle, ponle los... Como el de los carros. Algo así. Sí, eso. Ponle... Ponle... Vete al garaje. Para que le pongas las... Las vengas esas. Las ties. Los wheel shocks. Mira. Las botas. Y los flat sets. Y eso. Lo que está dentro. Aquí. Pues colocar los flat sets. Exacto. Me parece que son soportes. No estoy bien seguro. Pero yo me acuerdo que alguien me dijo como que los colocara. Realmente no sé. No estoy seguro bien para que sean. Eso es para que sean. No. Porque si la batería se te descarga. Con eso creo que jumpas. La vuelves a cargar. No. Porque tú tenías tu batería. Bien. Y el primero para que es. El engine hierarchy. Tu prendes el master y te dio batería. Y te da batería. O sea todo eso faltó hacer. No. Hay una que... Te da creo que mejor performance. Alguna te da más RPN. Algo así es que es. Y esto es solo de belleza. Si. Unas de... Si. Unas de superficie dura. Y la otra es para la superficie blanda. Sea tierra, grama. Cualquier otra pista de esas. Y las llantas supongo que lo mismo. Dependiendo del... Si está en agua o... Eso es todo lo que necesito. Si. Si. Perfecto. Ahí se puede dar entrenamiento. De hecho es que ahí se van a entrenar los pilotos. Uff. Sobrado. No. Continuar me parece. Sobrado. No. Excelente. Yo vi todo bien. Si. Yo vi todo bien. Exacto. Sí. 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 El landing. Se lo controla. Te acabas de hacer un vuelo ravenito. Tal vez. Pero ya se que olvidé lo que quería ver. Tal vez. Sí. Sí. A ver cómo estuvo. Mucho sientes. Me faltó. Está muy perfecto. Me lo coloqué. Sí. Sí. Quizás fuera. Bueno. Ahí va apagado ¿no? Exacto. Así mismo. No marica. O sea mira. Yo. Yo. Lo sentí. Y es que no se siente ni mierda en el simulador. Me siento un carajo, mano. Pero tiene su. Su vaina, marica. Sí. Pero ahora en cuanto a operación y todo así. Esa es la misma vaina, mano. O sea me sentí súper cómodo. Sí. En cuanto a operación, miran el rumbo. Que se tenga que jalarle. La. Una vez. Debe ser una chimba. A veces es tiro como el carro. Que se siente que se vea. Ahora mismo. Y eso tú lo vuelas. Lo timonea más. Yo soy seguro de que lo vuelas. Porque acá pues uno no siente tanto eso ¿no? No. Sí, claro. Lo que le digo. Eso debe ser así estilo el carro, marico. Usted sabe que si el carro no siente que toca darle más duro el timón. No. Excelente. Se ve bien. Se ve bien. Uno. Uno llega a sí mismo. Uno no lo jala antes sino tú. Eso se llama como fler ¿sí? Que tú llegas ya a un punto. Si. Tú llegas así de cabeza a la pista. Entonces. Haces un fler. Jalas ahí. Fu. Para que se va. Planea ahí. Para que planea ahí un rato. Un rato. Cortas. Y el mil toca. Exactamente. Y despegarlo. Porque no he podido esperarlo todavía. No me ha tocado. Nada más. Lo he cogido en crucero. La hora de vuelo. Suavecito. La hora de vuelo. La hora de vuelo. Cuesta ser mil. Pesos de aquí. Son como. 150. 150 dólares. Más o menos. Un 140. Te voy a decir. Para que planea ahí. Va planeando, planeando. Y suavecito. Suavecito. Si. Y el pre-fly inspection y todo. Yo lo hice tal vez como te explique ahí. Toda la única. Y todo eso lo hice yo. Marika. Ahí me encuentro lo que la velocidad es todo. En el momento del despegue Marika. Of. Eso es único bueno. En el despegue tu te sientes como que. Te hundes en la tierra en un momento. Y después sales a florte otra vez. Bueno. Hay. Convertidos acá. Si, también. Pero lo bacano es que usted le dio la teoría Y más que pues imagínate esa cabinita, tú estás ahí mismo Es que lo que yo digo es la sensación de poder Sí, acá uno puede ser eso Pero hace, no sé cómo funciona en Colombia, pero hace contactos Tú debes de tener contactos de pilotos o estudiantes o algo que están haciendo ahora Claro, la gravedad, la fuerza que le genera a usted ahí Usted debe sentirse tal cosa como cuando vuela Exacto, eso una hora lo que tú quieras volar viejo Y semanes bacán, y tú le hablas, el mando es contra el avión Me gustan ayudarlos, pregunten cuando deseen, para eso estamos Gracias, ahí va, listo Yo sé que algún día eso sí lo voy a hacer No, yo tengo, yo tengo a alguien acá de Guaymaral Tengo el contacto Tengo una amiga que trabaja con una ONG y conoce al man A uno de los dueños de la de Guaymaral Y ella me dijo, cuando quieran, díganme nomás y yo hablo y cuadro en cuanto vale Si tengo que mirar a ver Bueno, voy a parar esto acá Y ya hablamos Muchachos Gracias Me agradezca al Cap y Harold de este vuelo Estuvo super, super bacano y espero que aprendan viendo este video Al paso que vamos a ver el próximo, próximo instructor de Golden Sky Bueno, chao a todos Gracias 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 Gracias